Bien, aquí ahora ando aquí en la avenida Carranza, en lo que es aquí la ciclovía. Aquí puede uno rentar una bicicleta y andar aquí pedaleando, que está cerrado. Pueden venir personas con sus mascotas, ya sea también vienen patinando, también vienen lo que es corredoras, corredores, es el fin de todo. Y por lo regular la bicicleta se renta por lo menos una media hora, máximo. Y ahora nos venimos para este lado, nos vamos a las canchas de Soccer Center Muñoz y así. Saludos al Rayo Runer Retro.